Bueno, hablando Ricky Martin, qué bárbaro. El otro día hablábamos del unicornio, ¿no? Justamente como el símbolo de máxima pureza, ¿no? De la época greco-latina en adelante, ¿te acordás, Coquito? Sí. Un hermoso caballo blanco con un cuerno purificador, con un cuerno que curaba enfermedades, con un cuerno que calmaba dolores, con un cuerno que cicatrizaba heridas. Era un fenómeno el tipo. Hoy, Luis Alberto Romero encontró un mejor símbolo. Estoy celoso de Luis Alberto Romero. La verdad, perfecto. Una mujer en representación de la pureza desde la época de los dioses romanos. El tema es muy simple. Él explica que en la mitología romana, Vesta, Vesta, la mujer, era la diosa del hogar. A ver, una especie de élita de Lázaro y Romana, para que se entienda clarito. Una señora muy pura, muy pura. Una señora que mantenía la pureza en el hogar. Sí, una señora que mantenía el fuego en el hogar, que le daba orden, orden sobre todo, armonía, calidez al hogar. ¿Vos sabés que el fin de semana pasado, creo que fue este sábado, íbamos caminando por Plaza Malavia con Mariel, con mi novia, paró en un puesto ambulante donde venden velitas, homerios, hornitos, esas cositas, esas pavadas, ¿no? Y el vendedor le dice, llévese esta vela, señorita, con esta vela usted invoca a Vesta, justamente, la diosa del hogar. ¡Oh, un fenómeno, un fenómeno! Y no sé, la prendió. La cuestión es que Vesta tenía sus propias sacerdotisas, sus cuidadoras, sus guardianas, sus tutoras, digamos, que eran las Vestales. ¿Sí? Las Vestales eran seis chicas. Seis chicas que tenían que cumplir... No, tranquilo, huevo. No, ahora vas a ver por qué te tenés que tranquilizar. Eran seis chicas que tenían que cumplir con determinados requisitos. Primero, tenían que tener entre seis y diez años. Después, tenía que ser tranquilo, tranquilo. Segundo, tenían que ser vírgenes, obviamente, ¿sí? Después tenían que tener padre y madre reconocidos en el ambiente, ¿no? Y después tenían que ser bellas, hermosas, muy lindas. ¿Y qué era lo que tenían que hacer estas chicas? Mantener encendido el fuego sagrado, ¿sí? Del templo ahí de la diosa Vesta, ¿no? Que estaba situado ahí en el foro romano, en el foro romano donde iba todo el mundo. El centro de la vida social romana. Eran seis chiquilinas con un velo en la cabeza y con una lámpara encendida entre las manos que tenían que custodiar que no se apague justamente el fuego sagrado, ¿no? El fuego purificador. El fuego que le daba armonía, supuestamente, a todos los hogares de Roma. Así que eran consideradas, ¿no? Personas sacras en el pueblo, elegidas, benditas, inmaculadas. Tan veneradas y respetadas eran en la sociedad romana que hasta tenían el privilegio de absolver a un condenado a muerte cuando éste era conducido al calzo, ¿no? ¿Saben quién era una de las bestales para que se entienda bien la historia? Doña Casandra. Alguna vez, yo creo que hablamos de Doña Casandra, ¿no? La pobre Casandra, pobre. No le daban bola. Casandra era bestal, pero no de la diosa Vesta. Porque esto ocurrió en Grecia antes de Roma, ¿no? Antes de la época romana. Casandra era bestal del dios Apolo. El dios griego más picarón de todos. El dios de la luz y el sol. El dios de la música. El dios de la poesía. El dios de la... Era un dios polifacético, ¿no? Le venía todo. Un dios muy piola, muy divertido. De los mejorcitos que había. Y Casandra cumplía la misma función que las vestales con Vesta. Lo cuidaba. Era sacerdotisa, ¿no? Era una mujer pura. Pues ya Casandra decías, no, esta chica no se mete en ningún lío, ¿no? Tenía que cuidar el templo de Apolo. No era la guardiana. Y Apolo era terrible. Y Apolo, cada vez que oía a una chica bonita, afilaba los colmillos, ¿no? Como Leo Gentili, que hoy no está acá, pero él sabrá entender. Parece que Casandra era una joven preciosa. Muy, muy bella. Y este muchacho no se perdía una. Apolo la encargó. Le empezó a hablar. ¿Viste? La piropió. La aduló. Le la llenó de flores. Se la chamuyó. Pero la chica no aflojaba. Era difícil, como Carlita Ruiz. Era una chica complicada. Bien, bien. Apolo, viejo zorro tramposo, como Gentili, le hizo una propuesta indecente, ¿no? Vamos a ir al grano. Vamos a ir al grano. Así, sin la S. Vamos a ir al grano. Vos te acostá conmigo, ¿no? Y yo te doy el don de la profecía. Vas a poder ver el futuro. La empieza a piropiar. Vas a poder profetizar. Vas a poder adelantarte a los hechos. No vas a ser como el resto de los... Pensalo, pensalo. Va a ser fenomenal. Y a Casandra le gustó. Le dijo, oh, sí, claro. Y está bueno. Está bueno adelantarte en el tiempo, ¿no? Sí, aceptó. Aceptó. Ella recibió el don de profetizar. Y efectivamente empezó a ver cosas. Empezó a ver cosas que pasaban. Y que después iban a suceder. Pero luego se negó a cumplir su parte del tránsito. La muy bochita. Sí, sí, sí. Se arrepintió. Con vos no me quiero apostar. Está todo bien. Vos cumpliste. Yo no. Para qué. ¿Quién te manda, querida, a enojarte? El enojo que se pegó Don Apolo. Tan terrible que la maldijo, la escupió en la boca. Horrible, ¿no? Este mito. Pero no le retiró el don de la profecía. Vos fijate. Le retiró el don de la persuasión. Así ella iba viendo el futuro. Veía todo lo que pasaba. Pero nadie le iba a creer. Una especie de Lilita Carrió, ¿no? Vienen tiempos terribles. Callate, Casandra. Tomaste la pastilla más, ¿no? Junio va a ser un mes catastrófico. Casandra, dedícate a otra cosa. Lo mismo que le dicen, ¿no? Se viene la caída de Troya. No le den bola. Le gusta decir pavada. Está mal. Tomó. Bueno. Casandra había sido corrompida. Casandra era una bestal. Era pura. Era una protectora de dioses. Casandra era ingenua. Era una niña, inocente. Casandra era una chica de barrio, sencilla, simple. Pero se había encontrado con el dios Apolo. Un dios astuto. Un dios hábil. Un dios pillo. Travieso. Un bandido aquello. Que la corrompió. Que la viseó. Que la sedujo. La atrapó. Y la pervirtió. No bajando los brazos. Como no la bajan las abuelas y las madres. Como no la bajan todos aquellos que están comprometidos con una patria distinta. En este mundo material, mucho menos fantasioso que el griego, el pacto entre el hábil y la pura, el pacto entre Apolo y Casandra, no fue por el don de la profecía. Aquí hubo otra cosa. 765 millones de pesos. 4.000 casas. 23 centros de salud en Chaco. 3 hospitales provinciales, etc. Buenas obras. La verdad que sí. Y mucho dinero. Que conmovieron y atraparon, siguiendo este jueguito de palabras, con todo respeto, a las madres de Plaza de Mayo, encolumnadas, por lo menos a un sector de las madres, encolumnadas detrás de E.B. de Bonafide. El problema no fueron las viviendas, me parece. El problema no fueron las obras. El problema fue el modelo de gestión, que es de lo que estamos hablando en las últimas dos semanas. ¿Cuál fue el modelo? El modelo de corrupción, que se repite una y otra vez a lo largo de estos últimos ocho años de gestión. Ese modelo que Luis Alberto Romero explica muy bien en las páginas de un matutino hoy, que lo define como subsidios, retorno, apoyo político. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Subsidios, retorno, apoyo político. Primero subsidios. Después el retorno. Ahora lo voy a explicar. Después el retorno y al final el apoyo político. Les voy a dar un ejemplo para que se entienda bien, bien clarito. Ejemplo 1. Sanola. Primero, subsidios. Fondos para las obras sociales, fondos para cubrir programas especiales, cáncer, sida, ¿no? Medicamentos caros. Millones de pesos. Estamos hablando de mucha guita. Después el retorno. Falsificamos algunos troqueles, nos hacemos un poquito los taradinguis, ¿no? Y nos quedamos en el sindicato con algunos millones de pesos que eran para pacientes inventados. Al final, apoyo político. Sanola bancaba el gobierno. No tenía mucho que ver, o sí, Cristina y Sanola. Después lo discutimos, ¿no? Pero Sanola organizaba actos, Sanola llenaba canchas, Sanola tenía miles de afiliados, hasta que terminó preso. Ejemplo 2. Pedraza. Primero subsidios. Fondos del Estado por más de 10 millones de pesos para obras, para trenes. Después el retorno. Facturas truchas para quedarse con parte de esos subsidios. Al final, apoyo político. Se entiende, 1, 2, 3. La Unión Ferroviaria de Pedraza bancaba al gobierno de que los Kirchner estuvieran en la cancha de River, ese famoso acto de Moyano, donde se pelean Cristina y Moyano, hasta que terminó preso. Ejemplo 3. ¿Quién nos queda, che? Yo, Klenda. Saludo a Yo, Klenda. Primero, subsidios. Fondos del Estado por más de 765 millones de pesos. Tapa de hoy todos los días. Para la construcción de viviendas populares, está bien. Después el retorno. Crear una empresa paralela como el Dorec, me gusta. S.A. Agregarle sociedad anónima. Para llevarse parte de los fondos públicos, posiblemente a través de sobrepresos. Al final, apoyo político. Yo, Klenda y Madre de Plaza de Mayo, apoyo, apoya y apoya al gobierno. Bueno, lógicamente, además, por cuestiones que superan lo materialista, hay que decirlo también, obviamente. El problema es que las madres de Plaza de Mayo, comandadas por EVE, cayeron, ojalá ingenuamente. Ojalá ingenuamente. Ojalá ingenuamente. Tres veces he de decirlo. En el mismo proceso de corrupción, en el mismo modelo de corrupción, que otros aliados y amigos del poder. El corruptor, creo que esta vez fue un poquito más lejos, ¿no? Corrompió a la bestal del templo. Corrompió a la santa. Corrompió a Casandra, a esa marfea, ¿no? Y la convirtió en una empresa. En un emporio. Universidad, radio, constructora, cooperativa. Dinero, fondos, subsidios, retornos. Dinero, fondos, subsidios, retornos. Fondos, subsidios, retornos. Pero anótenselo bien esta lógica. Sacrilegio, che. Se metieron en un lugar. Casandra era una bestal. Casandra era pura. Casandra era ingenua. Supongamos. Sé que duele, ¿no? Esto. Casandra era una chica sencilla, simple. Pero se había encontrado con el dios Apolo. Un dios astuto. Un dios hábil. Un dios pillo. Un dios travieso. Un bandido, aquellos. Que la corrompió. Que la vicio. Que la sedujo. La atrapó. Y la pervirtió. Casandra dio en sueños el futuro. En la sombra de una pesadilla, Casandra leyó. Los versos de ese poema que aún no han escrito. Los dioses que riendo le hirieron con su maldición. Con el dios patentos que supera su maldición. Un dios patrón. Y laНken. El dios patentos que supera su maldición. Los dioses que supera su maldición. Los dioses que supera su maldición. Se vengan con su maldición.